Bueno, me gustó como me quedó el saquito, el traje, así que me lo puse de vuelta, igual me queda medio corto ahora, me queda re corto, esto me lo compré hace como 10 años más o menos, aproximadamente lo compré para una fiesta y ahí quedó, tiene un uso solo, pero bueno, todavía tengo que prender un botón solo, este botón de acá, porque si prendo el otro la panza revienta, revienta todo, estoy como muy panzón, pero bueno, eso no impide de que el traje me dé como más presencia, ¿no? Bueno, gente, hoy tenemos un video sobre la inmigración suiza en Chile, dice el título del video es así, los inmigrantes suizos en Chile, suizos y mapuches, es un video muy interesante para conocer un poco más de los suizos en Chile y también para adelantar lo que va a ser el video de los inmigrantes suizos en Chile, que como le había comentado en el video pasado, o sea, lo comenté en el chat, vieron cuando se estrena el video que tiene un chat, había comentado que tengo preparado dos videos que ya están bastante avanzados, el tema es que como estoy muy corto de tiempo, no me da el tiempo de poder terminarlo, entonces me va a llevar un tiempito más, espero que para la semana próxima ya quede, es lo único que espero. Pero bueno, gente, ahora sin más triámbulos, o como le digan, vamos a arrancar a ver este video, de paso los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayudó un montón, y vamos a conocer un poquitito más de la inmigración suiza en Chile. De los años 1883 y 1890, miles de suizos empobrecidos emigran hacia Chile, contratados para colonizar el territorio Mapuche. Cuando los primeros colonos suizos llegan a la Araucanía, el proceso de usurpación de las tierras Mapuches ya había sido consolidado por las tropas del coronel Cornelio Saavedra, tras concluir dos años antes la llamada Guerra de Pacificación. El pueblo Mapuche se encontraba confinado en reducciones, reservas de tierras introductivas y sin recursos, y sobrevivían a duras penas, muchas veces en condiciones de miseria y humillación. Los colonos pasaron a ser los primeros vecinos de los Mapuches, al mismo tiempo que se fundaban nuevas ciudades, se extendía el ferrocarril y llegaban más colonos. Sí, era una época en que recibían mucha gente en Chile. Los suizos no participaron en la expoliación de las tierras Mapuches, pero beneficiaron de ellas, recibiendo 40 hectáreas por familia, más 20 por cada hijo mayor. Las colonias suizas sirvieron de zonas tampones entre las nuevas aldeas y las reducciones Mapuches, que se quedaron rodeadas por todos sus flancos. Los Mapuches no fueron integrados en el proceso de construcción de las ciudades. En el mismo espacio territorial, suizos y Mapuches cohabitaban una realidad que era nueva para ambos grupos sociales, con sus conflictos y sus barreras lingüísticas, económicas y culturales. Los suizos, para desarrollar sus concesiones, emplearon la mano de obra Mapuche en las labores agrícolas, el servicio doméstico, sirviendo de guías, de intérpretes y utilizando sus incipientes redes de comercio minorista. Los primeros choques surgieron por cuestiones de libre paso, pues a los Mapuches, al quedar cercados por colonias y nuevas aldeas, se les podía atravesar por predios por donde transitaron por tiempos inmemoriales. Ellos no conocían la propiedad privada. Mientras los suizos se mantuvieron en sus concesiones que les fueron asignadas, los conflictos fueron menores. Denuncias por robos de animales, estafas y riñas ocasionadas por el alcoholismo, secuela que afectó a ambas comunidades por igual. No se conocen graves hechos de sangre, como ocurrió con otros europeos en el sur de Chile. Los conflictos de tierra que resurgen después de más de un siglo, tienen su origen precisamente en el no respeto de la convivencia que conocieron los primeros ancestros, por la pérdida de confianza, por intereses mercantiles. Hoy los Mapuches recuperan tierras que los suizos compraron en reducciones, en circunstancias que la ley prohibiría en ese entonces su venta o su traspaso a los no Mapuches. También se dieron casos en que los colonos registraron con la complicidad de los susgados de letras, terrenos Mapuches colindantes o se apropiaron de hecho de tierras cedidas en préstamo o para cultivarlas a media. O sea que lo que voy entendiendo es que los suizos le dieron territorio, pero ellos se aprovecharon y fueron agarrando más terreno. Y bueno, y ahí empezó la disputa con los Mapuches. Cuando los descendientes recibieron el traspaso de sus herencias, muchas propiedades registraban más hectáreas que las asignadas originalmente. Y la existencia de documentos legales que explicaran su venta o traspaso. Pequeños engaños al descubierto. Entre conflictos latentes y con intereses muchas veces contrapuestos, suizos y Mapuches iniciaron el aprendizaje de tener que compartir y trabajar en un mismo espacio. A veces en total indiferencia, otras en armonía. Pero afortunadamente han convivido mucho mejor de lo imaginado. Compartieron escuelas cuando estas fueron alivitadas por los misioneros. Y en algunos casos terminaron mezclados ayudando al nacimiento de una sociedad multicultural que caracteriza hoy a la Araucanía. Osaque, la zona de la Araucanía es toda zona suiza, bueno, Mapuche suiza. Y osaque, deben de haber muchos hijos ahora que tengan apellido suizo o Mapuche suizo, Suizo Mapuche. Así que si hay alguno por acá, en los comentarios, me puede hacer saber, obviamente. También se mezclaron, dando origen por primera vez en Chile, al nacimiento de familias con apellidos suizos y Mapuches. Ahí está, lo que dije. La convivencia se ha materializado también a través de la cultura, de oportunidades educativas y del apoyo que entregan autoridades políticas de origen suizo. Hoy, por encima de los conflictos, descendientes suizos y comuneros Mapuches se mueven en pos de objetivos comunes, rescatar su propia historia. Para uno, la recuperación de sus tierras y la reivindicación de la cultura de sus respectivos ancestros. Ha de ser una mezcla linda, ¿no?, de ambas culturas. Suiza y Mapuche. Las lindas. Suizos y Mapuches buscan por igual sus raíces. El reconocimiento social de sus respectivos orígenes. Esa canción que suena de fondo, la escuché en algún lugar, pero no sé cuál es su origen. ¿Es algo militar? No. Bueno, háganmelo saber en los comentarios, porque me intriga saber de dónde salió la canción esa. La escuché, sí, pero no sé dónde. Bueno, los créditos de este video es del canal de Swiss Latin, supongo que dice los suizos en Latinoamérica, o algo así. Y acá abajo dice, los colonos suizos en la Araucanía chilena. Indirectamente contribuyeron con su presencia a la pérdida de territorio Mapuche. Conocían esta historia de los suizos y Mapuches de los territorios que se fueron disputando, o sea, que se fueron quitando entre uno y otro. Y bueno, quiero saber quién acá es hijo de Mapuche suizo. Que me ponga yo, acá abajo en los comentarios. Gracias gente por ver este video. Espero sorprenderlo en estos días. Quiero, bueno, yo estoy casi terminando. Ustedes como saben, estoy en obras. Y estoy en detalle. Y los detalles demoran un montón. Pero creo que para el fin de semana, creo, estamos terminando. Así que la otra semana espero poder cumplir con lo que le había prometido de los otros videos españoles. Un resumen completo de los suizos. Y otros videos más que ya los tengo en mente. Los que ya están proyectados, lo que ya inicié, son los españoles y los suizos. Así que nada. Ayúdenme con un buen me gusta, suscribiéndose al canal y compartiendo el video. Que eso me ayuda un montonazo, gente. Gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Bye bye. Adiós.